¡Qué bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 4! Con el West Ham United, los Hammers de la Premier League, el West Ham United. Como ustedes lo decidieron en la sección de comentarios del video pasado y como les pedí que así vaya a suceder en todos los episodios, decidieron que entrenáramos con Manuel Lanzini, pero también entrené un poco con Ener Valencia, que fue el otro jugador que fue bastante sonado. Muchos decían que con Dimitri Payet teníamos que darle muchísimo entrenamiento, porque es joven, tenían como esa equivocación, pero Dimitri Payet no es tan joven, tiene 28 años, Lanzini tiene 22 años y Ener Valencia tiene 25, Adrián en el porteo tiene 28. Podemos entrenar a jugadores como Diafraza Ko, a Mikhail Antonio, a Víctor Moses, aunque esté cedido, a Pedro Oviang. Y en cada sección de comentarios de la listos voy a pedirles en todos los videos que puedan dejar su comentario, el que ustedes deseen del video y además dejen a qué dos jugadores deberíamos entrenar. Ahora los fui a dos porque dije, bueno, así como para añadirle este toque de entrenamiento, ¿no?, a esta historia de Carlos Reynoso con el West Ham. Así que dos jugadores, en este caso fue Ener Valencia y Manuel Lanzini. Como ya escogimos a Ener Valencia y a Manuel Lanzini, en el siguiente episodio, por favor, otros dos jugadores que no sean Manuel Lanzini ni Ener Valencia. Y después de ese episodio podemos volver a seleccionar a Ener Valencia o a Manuel Lanzini, pero no a los dos que seleccionamos. Espero que eso quede claro. Y obviamente como son tres partidos por episodio, en el de hoy van a ser solo dos, como son dos partidos por episodio, vamos a ver dos entrenamientos de una semana, pero los otros ya voy a decidir yo qué hago con los demás jugadores, también para progresar a todos los jugadores, ¿no? Pero esto es para que ustedes vean a estos jugadores y ustedes, como parte de mi cuerpo técnico, entrenemos a los jugadores, veamos quién está en mejor forma, decidamos alineaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, un leal youtubero sugería que fuera a través de Stroopols y creo que esa sería una muy buena opción. Ya también en la sección de comentarios me lo podrían hacer saber y así en cada Stroopol de cada episodio pondría una lista de los jugadores que deberíamos entrenar y ya solo que ustedes voten. Así que hay mucho que comentar en tan solo estos primeros minutos del episodio. Pero cuando se viaja a Anfield, a uno de los estadios más hermosos del mundo, con una de las mejores aficiones del mundo, obviamente va a haber más que comentar. Liverpool contra West Ham en la Barclays Premier League. Este partido en la realidad lo ganó el West Ham en Anfield. El West Ham en la realidad ha ganado en el Etihad, ha ganado en el Emirates y ha ganado en Anfield. Son unas muy duras pruebas para el West Ham en este inicio de temporada, pero curioso que perdió contra el Leicester y perdió contra el Burnout. Nosotros le ganamos al Leicester, al Burnout perdimos contra el Arsenal y ahora vamos a ver qué podemos hacer contra el Liverpool en Anfield. Los de You'll Never Walk Alone, The Scousers y blablabla. ¡Ya vieron al número 28, hola, los youtuberos! Yo he dicho también que muchos preguntaban esto. Las series se reiniciaron, es como si Carlos Reynoso hubiera renacido si lo quieren ver así. Nunca existió Carlos Reynoso Jr., el Carlos Reynoso del Southampton y eso. Este es otro entrenador completamente nuevo que juntos vamos a ir desarrollando su historia, así como en todas las demás series en el canal. Muy pronto en el NBA 2K16 que, por cierto, mañana en el video de KCR que van a haber muy pocas respuestas, lo siento, pero voy a dar muchos anuncios para no subir un video de anuncios y no digan esto que ya se le acabaron las ideas, ¿no? Y aproveché todo este video para darles toda esta introducción y que sepan qué se va a hacer en los siguientes días, que ya viene el NBA 2K16, que ya va a regresar bien el PES, ya después de que pasó esta semana del FIFA 16, después de su salida. Y vemos las presentaciones, cómo han mejorado, de edad han mejorado bastante. Creo que el FIFA 16 mejoró del 15 al 16 en muchos aspectos muy importantes. Posiblemente los gráficos es donde menos mejoró, pero yo creo que ya estaban muy bien los gráficos, por ejemplo, los estadios, los aficionados, los movimientos corporales. Creo que todo está muy bien y ahora en detalles importantes mejoraron y hay un juego completamente distinto a la hora del gameplay que a mí me ha fascinado por el momento. Y nos vamos ya nosotros de lleno a la historia. Carlos Reynoso dirigiendo al Huesca. Me vean aquí cómo se organizaba el triángulo. Esto es sacado de los entrenamientos. Obviamente Andy Carroll que soltó un cañonazo después de que Dimitri Payet de espaldas al arco le dijera Toma, revienta al Andy Carroll, que no ha marcado gol Andy Carroll y era una de nuestras promesas, ¿no? Pero vean aquí quién ataca. Es Dan Ings y va recortando hacia adentro. ¡Prueba desde fuera del área! ¡Dan Ings, el lobo! Si no mal lo recuerdan, Dan Ings, una leyenda en casa de deportes. Ahora casi nos anota gol a nosotros. Y qué golazo iba a ser el gol de Dan Ings, el jugador de Liverpool. Pero ahora ataca a West Ham United. Uno contra uno Andy Carroll contra Mamadou. ¡Sacó! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Gol de Andy Carroll! Y vean cómo lo celebra a Liverpool, su ex-equipo. ¿Ustedes qué opinan de ese tema, no? Cuando celebras así y luego en un estadio que fue tu estadio, en realidad, frente a tu afición. ¿Ustedes creen que es una falta de respeto o son de los que creen que la mejor forma de respeto es anotarle a tu rival y celebrarlo, sentirlo? ¿Ustedes qué opinan por este tema? Yo soy más de los de, si estás en tu casa, obviamente lo puedes celebrar aunque sea tu ex-equipo. Pero si estás, por ejemplo, en este caso como Andy Carroll en Anfield, yo ahí ya me la pensaría dos veces. La efusividad, ¿no? Tal vez solo apretar el puño en señal de gusto, pero así celebrar como lo hizo Andy Carroll, tal vez no. Y vean aquí esta jugada que organizaron Roberto Firmino y Christian Benteke, el jugador más caro de Bélgica en toda la historia, el fichaje más caro de Liverpool de esta temporada. Vean, la jugada fue fenomenal. No se la pensó Christian Benteke. La reventó y gol del Belga, que por cierto nos anotó su primer gol de la temporada. Así lo celebra la afición. Vemos que bien les quedó el rostro de Christian Benteke. Siguiente jugada, tiro de esquina, lo cobran, le cae a Colo Touré. Ahora Joe Allen, que estos no juegan normalmente de titulares en las rías, pero nosotros se organizaron para anotarnos este gol. No lo puedo creer. Dos a uno nos metió gol Joe Allen. Joe Allen nos metió gol. Bueno, bueno, y qué buen gol, ¿eh? Aquí vemos cómo Song intentaba detener el disparo de Joe Allen, pero su esfuerzo fue inútil. No hay problema, tenemos que seguir atacando, pero el tiempo nos iba a decir que no. Y creo que la baja de Noble, nuestro capitán, nuestro guía y uno de los mejores mediocampistas en la Premier League, nos hizo bastante falta en este partido. Veníamos de ganarle al Manchester City y ahora perdemos contra Liverpool. Estamos haciendo completamente lo opuesto a lo que hizo West Ham en la realidad. Perdemos contra Arsenal y Liverpool y le ganamos a Leicester y a Bournemouth, ¿no? Qué cosas está haciendo Carlos Reynoso. En la realidad el técnico es Sleven Villic, ex de Besiktas, ex jugador del West Ham. Y bueno, nos vamos con una derrota de Anfield. Nos hubiera gustado sacar obviamente puntos y vemos estas animaciones que les digo del final de los partidos que también las mejoraron bastante. Se ven mucho más realistas y creo que tiene muchísimo margen de mejora este FIFA. 16 y dio pasos muy importantes este año. Y ahora vamos a recibir al Newcastle. Newcastle contra West Ham. Las hurracas. El Newcastle que les puedo comentar que era la otra opción muy fuerte que tomara, pero vi que muchos youtubers ya habían tomado esta opción y, bueno, pensaba que muchos lo iban a usar y efectivamente fue así. Y creo que West Ham fue la mejor opción que pude tomar. Estamos en la posición número 9. El Newcastle está en la última posición. Algo similar como en la realidad, ¿no? Excepción de lo del West Ham. Este partido lo ganó el West Ham en la realidad. Y ahora vamos a ver si nosotros podemos hacer lo mismo. Vemos que en el Valencia no me ha convencido sus últimas actuaciones. Y le damos una oportunidad a Mauro Zárate Kid por la banda de la izquierda, que no es una posición que esté acostumbrado a cubrir, acostumbrado a posicionarse por ahí. Pero ahora le vamos a probar a Zárate por ese sector. Y vemos cómo se para el Newcastle. Deja a Vinaldum en la banca para meter a Joan Goufran. Joan Goufran. No lo puedo creer, pero nos vamos a la primera jugada del partido. Es para Mauro Zárate que recorta. Dispara. ¡Mano! ¡Mano, por favor, árbitro! ¡Eso era mano! Darryl Janmat hizo una mano tremenda. El árbitro no marcó el penal. No sé por qué. Pero ahora Zonga manda al centro para Dimitri Payet. ¡No! Team Krul se había pasado. No lo puedo creer. Es Alexander Mitrovic que recorta, que se quitan las faltas. Vean aquí cómo remata. Y el travesaño le niega, le niega su gol a Chick Tioté. Que vemos cómo el remate fue todo extraño, ¿no? Pero nos complicó bastante. Chick Tioté no se le puede creer. Cubiatelo celebra segundo tiempo. Manuel Ancini en ataque. Manuel Ancini por la banda de la derecha recorta. Esto es gol de Ancini en el fondo. Team Krul. El contrarremate no alcanzó. Tenemos que seguir ofendiendo. Tenemos que ganar a como dé lugar. Victor Moses recorta. Victor Moses prueba, pero pasa centímetros porque eso es tiro de esquina. Victor Moses que en la realidad en este partido se mandó un excelente partido. Y atentos al estado del día. Está brumoso, si no me equivoco. También estas nuevas opciones que tienes para elegir. No solo nublado o amanecer. Tienes más opciones. Neblina, brumoso. Son muchas más opciones. Y aquí lo podemos ver la diferencia, sobre todo en la iluminación de noche. Aquí se lamenta nuestro capitán Winston Reed, el neozelandés. Y al final de cuentas sacamos un empate. Cero a cero. Repito. Lealistos, si estás yendo en este momento a comprar tu videojuego de FIFA 16 o Pro Evolution 16. Son juegos complicados. Y sobre todo el FIFA 16, la comparación del FIFA 15. Es un juego bastante complicado y bastante diferente que cambió mucho el gameplay. Si me preguntas a mí, ¿mejoró para bien? Definitivamente porque ya no solo es correr como loco. Si no, yo te recomendaría que intentes buscar más fútbol en asociación. Aquí lo intentamos, pero también la computadora en clase mundial no te presta el balón. Es algo molesto que acomodé el lugar. Por ejemplo, en este partido no se los mostré. Pero íbamos cero a cero y ya desde el minuto ochenta ya se estaban yendo a nuestra propia área a guardar el cero a cero. Y es bastante complicado quitarles el balón cuando se encierran de esa forma. Y fue algo a mí molesto. Y les añado este entrenamiento porque el siguiente partido va a ser contra el Manchester City. Y quería que ese episodio, pues obviamente que Manchester City fuera el primer partido de ese episodio. Y como recién enfrentamos al Manchester City en la Liga, en la Capital One Cup. Dije, pues no, mejor les muestro un entrenamiento más con Manuel Lanzini y Carlos Reynoso. Después de estos dos resultados negativos, se mete con sus jugadores al entrenamiento. Payé dándole balones a Manuel Lanzini e intentando encontrar a nuestros compañeros en posiciones que les sean favorosas. Si se dice favorosas. Que les beneficien en el campo. Y vemos que Manuel Lanzini con mucha precisión acertó la gran mayoría de los pases. Pero eso solo le valió por una clasificación de C que le otorgaron mis miembros del cuerpo técnico. Y así luce la tabla después de los partidos que hemos disputado. Vemos que estamos en la posición número 8. La tabla está muy extraña a comparación de la realidad, ¿no? El Swansea está abajo. Cuando el Swansea y Leicester, que también está por ahí, Crystal Palace, les ha ido muy bien en la realidad. Y vemos al Chelsea a más arriba que van en 15. En la posición número 15, si no me equivoco. El Arsenal tampoco va tan bien. Y vean, en la tabla de goladores está Eden Hazard, Cazorla, Debussy. Y increíble, ¿no? Pero también tenemos por ahí a Lanzini y a Dimitri Payet en la tabla de goladores. Vamos a ver si en las asistencias está algo diferente. Y en la de asistencias vamos a ver que Kevin Miralas, la lidera Oscar, Rooney, Jerome. Pero también está Lanzini y por ahí debe también aparecer Dimitri Payet. Y en la de porterías embatidas, Adrián e Igualado contigo a Courtois. Porque en la realidad sabemos que entre expulsado y lesionado ha jugado muy poco esta temporada. Y lealos estudios, así luce el primer informe de plantilla con el equipo después de un mes disputado. Vamos a ver quiénes ha progresado. Vemos que Creswell ha progresado. También Manuel Lanzini. ¿Quién más ha progresado? Dimitri Payet. Muy importante. Dos goles y una asistencia. También ya me empiezan a gustar las estadísticas de este jugador. Ya marcó gol Andy Carroll, que es algo importante. Porque de verdad ya estaba cuestionándome en sentarlo y poner a Ener Valencia por izquierda. Y a Mauro Zárate arriba o a Diafra sacó. También todas esas cuestiones en la sección de comentarios. Pueden compartir su opinión. Muchos me han estado comentando que ya debería pensar en los fichajes. Poco a poco yo ya he pensado en bastantes fichajes de Alice Studios. Muchos de los jugadores que me proponen, yo los conozco. Cayeri es uno de los que más me propone. ¿Es Cayeri o Caleri? Siempre me equivoco. Creo que es Cayeri. Pero sí. Estoy pensando mucho en los fichajes. Y no solo en esta serie, sino con el Santos de Brasil. Que ya va a regresar la siguiente semana. Así que no se desesperen en Alice Studios. Miren, Matt Jarvis es un jugador que me gustaría tener en el equipo. Pero lo cedieron al Norwich. Y al Riesburg. Que en la realidad creo que debería tener... Bueno, que debería tener un poco más de global y más de progresión. Pero pues bueno, Alice, youtuberos. Eso es Toño por el video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden dejar que otros dos jugadores para el episodio... El episodio número 5. ¿Cuáles deberíamos entrenar? ¿Cuáles deberíamos entrenar en la siguiente sesión de entrenamiento? Ya me dijeron a dónde quería que mandara a los scouts. Se los muestro en el siguiente episodio. Y mañana tenemos un KCR importante. Donde tal vez solo respondan 3 o 5 preguntas que me hayan mandado. Y sobre todo de eventos importantes de la semana. Pero va a haber más una actualización. Les voy a mostrar el nuevo calendario de casa de deportes. Y la propuesta que tengo en el modo carrera del NBA 2K16. Que los invito a que la vean porque ya está muy buena. Ya algunos jugadores, sobre todo en Estados Unidos, ya la tienen. Aquí sale hasta el martes 29 de septiembre. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Los links siempre están en la descripción. Y no olviden comer frutas y verduras. Que yo pongo las mujeresuelas, los juegos de azar. Y que ahí nos olemos.